Y es que efectivamente Chiapas en algún momento le perteneció a Guatemala y se deciden anexarse a México y es ahí donde le llegan a pertenecer al Imperio Mexicano Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Farid y el día de hoy les traigo un contenido diferente, un tema que puede llegar a ser incluso hasta controversial y para los que sean nuevos en el canal les explico rápidamente que yo normalmente hago videos de viajes dentro de mi país, o sea México, pero últimamente se me ha dado por ir a recorrer las zonas fronterizas entre México y Guatemala y a partir de que estuve subiendo esos videos comencé a recibir comentarios donde se me preguntaba mucho que por qué las personas iban de un país a otro de forma tan natural, de forma muy libre Otra serie de comentarios que también me llamaron mucho la atención es el de que Guatemala perteneció a México y de que Chiapas le perteneció a Guatemala, así que razón de esto y como viajero responsable que busca promover la tolerancia, el respeto y la buena onda entre las culturas me di a la tarea de investigar un poco más acerca de estos temas así que quédense para que aprendamos un poco más de la historia y la relación que tenemos entre nuestros países no voy a profundizar mucho en temas políticos porque es un tema muy extenso y además no es el objetivo del canal así que vamos a empezar ahora con el tema de las fronteras he visitado cuatro fronteras entre México y Guatemala y sí es cierto, me he dado cuenta que mucha gente pasa hacia un país y regresa y va y viene y normalmente esto se da con el turismo, por ejemplo en Ciscao y en Corozal esas dos fronteras que por cierto son un paraíso, yo les recomiendo que vayan a verlas noté que muchos turistas de la parte de México ingresaron por Ciscao que en realidad son los lagos de Montebello y pudieron pasar hacia Guatemala, a la aldea del Quetzal normalmente el ingreso es para comprar artesanías o para ir a comer del otro lado incluso hasta conocer algunos lugares, pero no se ingresa más allá de esa zona fronteriza lo mismo para las personas de Guatemala yo me encontré algunas personas precisamente en la frontera de Ciscao que estaban entrando hacia la parte de México pero son personas que nada más entran hacia esa zona, hacia Ciscao a la primera población podríamos decir y luego van a regresar a su país lo mismo para Corozal, cuando estuve ahí yo pude atravesar a la técnica agropecuaria e incluso me invitaron a ver un partido de fútbol simplemente estuve en esa población y luego me regresé no sé que personas de la técnica ingresan hacia Corozal o hacia México por cuestiones turísticas lo que pasa es que en el lado de México está Yaxilán entonces muchas personas vienen de Guatemala para visitar Yaxilán o personas de México también van hacia Guatemala para visitar Piedras Negras que también es una zona arqueológica entonces es muy normal que se lleven estos cruces principalmente por turismo aunque en las fronteras como es la de Ciudad Hidalgo del lado de México con Tecunumán del lado de Guatemala y también la frontera de Ciudad Coctemoc del lado de México con la frontera de La Mesilla en Guatemala se hacen cruces pero estos cruces normalmente son por comercio eso quiere decir que cruzan productos de un país a otro ese es un comercio informal también que se lleva pero más adelante vamos a estar explicando el por qué tal vez se llegan a dar este tipo de comercios porque si es un tema que como les estoy diciendo abarca muchísimo y es que efectivamente Chiapas en algún momento le perteneció a Guatemala sí, escucharon bien para las personas que no sabían este dato que se vienen enterando apenas sí es cierto que Chiapas le perteneció a Guatemala pero le llegó a pertenecer cuando todavía se llamaba la Capitanía General de Guatemala y todavía Centroamérica estaba unida lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica bueno, obviamente también Chiapas, el que ya les he mencionado eran uno solo entonces en 1821 estos se declaran independientes y se deciden anexarse a México y es ahí donde le llegan a pertenecer al Imperio Mexicano pero desafortunadamente nuestro matrimonio no duró mucho tiempo así es porque en 1823 nos volvimos a separar vaya, qué terrible situación yo creo que fue un noviazgo de muy poco tiempo no sé exactamente cómo se dio esa anexión porque estuve buscando muy meticulosamente todos estos archivos en la web desafortunadamente no había la evidencia exacta yo creo que todos estos archivos a lo mejor se fueron perdiendo por las pequeñas guerras que se estaban suscitando en cada uno de los países muchos archivos se llegaron a perder, quemar, bueno, en fin pero sí encontré una muy buena información respaldada por personas de universidades muy reconocidas en México y en Centroamérica y también van a encontrar ese link de la información aquí abajo en la cajita de descripción pero cuando Guatemala se separó de México Chiapas decidió quedarse con México y entonces en este momento Guatemala ya había perdido parte de su territorio posteriormente Centroamérica se comenzó a separar en lo que ahora conocemos como Guatemala El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras y se quedaron como hasta ahora, es Centroamérica Panamá fue un poquito más independiente y Belice estaba bajo el dominio inglés así que eso no entra dentro de esta historia y tampoco lo vamos a tocar porque pertenece ya a otro tema entonces yo creo que muchas de las relaciones que Guatemala tiene con México específicamente con el estado de Chiapas se debe a toda esta transición histórica que vivimos y ahí entra otro tema que es también bastante interesante cuando visité Tziscao, donde están los lagos de Montebello me contaron la historia de que 10 familias guatemaltecas son las que poblaron Tziscao entonces es normal que se le permita la entrada a las personas de Guatemala hacia México y al revés porque al final sabemos que tienen los mismos orígenes y también tenemos que reconocer que los mexicanos tenemos parte de la cultura maya Guatemala realmente es el corazón de la cultura maya y nosotros tenemos una parte de esa cultura yo creo que por todas estas razones es que nos llevamos también con nuestro país vecino nuestro país hermano por cierto, abajo en la cajita de descripción si les interesan más estos temas les voy a dejar unos links para que ustedes puedan ir a leer un poquito más a fondo todo esto para que no los aburra en este video con tanta historia, fechas y datos que hay que conocer ahora en cuestión de la anexión de Guatemala a México pues yo creo que todo este rumor viene por ahí por este mismo tema de que Guatemala en algún momento formó parte del imperio mexicano y la buena relación que obviamente tenemos entonces es muy normal que lleguen a ver este tipo como de confusiones o una mala información a lo mejor de lo que puede estar pasando también abajo les voy a dejar un video donde el presidente de Guatemala viene a México y muchos piensan que está incitando a una anexión no es cierto, no está incitando a ninguna anexión simplemente quiere fortalecer nuestros lazos y acuérdense que la unión hace la fuerza yo agradezco mucho a las personas de Guatemala cuando estuve recorriendo su país que por cierto es bellísimo, es increíble es un paraíso que me hayan recibido muy bien también estuve recibiendo muchos comentarios de gente de Guatemala que me daba la bienvenida a su país muchas gracias yo quiero volver a regresar a ese país y entonces yo creo que por todas estas situaciones es que permitimos el flujo constante de nuestra gente de un lado y del otro yo creo que es algo muy bueno le beneficia a ambos países aunque yo creo que podríamos hacer las cosas un poquito más formales también sería muy bueno también me estuvieron dejando muchos comentarios acerca de cómo podía la gente de Guatemala cruzar de forma formal a México y abajo también en la descripción les voy a dejar un link donde les dice qué es lo que necesitan para poder visitar las zonas fronterizas del sur de nuestro país y bueno amigos este video pues ha llegado a su final yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado a escuchar las razones por las cuales yo creo que nos llevamos bien con Guatemala está bien que veamos las cosas que nos unen en lugar de estar viendo nuestras diferencias y si les gusta pues sería muy bueno que lo pudieran compartir para que así podamos llegar a más personas y comenzar a cambiar un poco esta mentalidad de separación y tratarnos de unir un poquito más y ahora nos vemos en el siguiente video hasta luego